Y ya estamos listos para lo que significa nuestra clase de impuestos con nuestra querida Hortensia Torres. Bienvenida, Hortensia. Buenos días. Buenos días. Y vamos a hablar acerca de esos formularios, esos formularios que a veces son tan complicados. Cuéntame, ¿cuáles son los formularios de los que vamos a hablar? Vamos a hablar de la forma W-2 y la forma 1099. Perfecto. Entonces, esa es la primera. Vamos ahí, ahí la tienes justamente y si le puedes ir explicando a la gente de qué se tratan esas. La forma W-2 es la forma que utilizan las personas que son empleadas, es decir, que trabajan para alguien y el empleador les va a sacar los descuentos. Podemos ver entonces que en la casilla 1 está lo que la persona ganó en el año, 40 mil. La casilla 2 es lo que la persona le descuentan en impuestos federales. La casilla 4 es lo que le descuentan en Social Security y la casilla 6 lo que le descuentan en Medicare. La casilla 17 es lo que les descuentan en impuestos estatales. Ok, vamos a volver nuevamente a las formularios aquí para que usted los pueda ver y anote nuevamente porque están aquí en pantalla y por eso hacemos la entrevista de esta manera para que Hortensio pueda explicarle a usted cuáles son esas casillas y las vemos allí nuevamente. Esas son las casillas de los formularios. De los formularios W-2 y después tenemos los de la 1099. De la 1099, entonces yo me muevo para este otro lado, véngase para este lado y me explicas, ahí están los otros. La 1099, como pueden ver, no tiene descuento y si ven la casilla número 7 son los mismos 40 mil, pero a esta persona no le han hecho ningún descuento y es la que se utiliza para empleados independientes, las personas que son self-employed o contratistas independientes. Entonces la diferencia entre uno y otro es que el que tiene W-2 le descuentan impuestos y el que no tiene W-2 no le descuentan impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas que entonces son empleadas independientes no ahorran, reciben los 40 mil dólares, se los meten al bolsillo y no ahorran para el final de año o mejor dicho para cada trimestre para pagar los taxes. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de la, perdón la redundancia, tenemos el ejemplo de la persona que trabaja con W-2 que le descuentan 7 mil 200 de federal, 2 mil 840 de social security, Medicare y estatal. Al final tiene una cantidad de descuentos que suman 13 mil 600, pero cuando tú eres contratista independiente, tú tienes responsabilidad de pagar el social security, la porción como empleado, y el Medicare y la porción como empleador. Es decir que tú tienes un doble tributo o un tax, porque social security y Medicare es lo que se llama self-employment tax o el tax para la persona empleada por su cuenta. Es decir que entonces esta persona es responsable de los 13 mil 600 y aparte de eso los otros 3 mil 80 que son los de social security y Medicare. Qué interesante que es tener todos estos formularios así de esta manera para que usted los pueda analizar, los pueda ver, ver dónde anotar, qué anotar. Y ya son dos formas, dos fórmulas. Y vamos a ver en pantalla para que usted tenga más idea de lo que significa eso, porque ya casi se viene lo de la declaración de los impuestos. Y Hortensia, haciendo una pausa todo esto, alguien preguntó en nuestra página de Facebook, ¿Cómo sabemos que la persona que te está haciendo los taxes es una persona que tiene la licencia? La persona debería tener un número de PITIN, que es el número que le asignan a los preparadores de impuestos que están registrados con el IRS. Entonces el IRS está ahora promocionando o está procurando que esas personas tomen un examen de capacitación para que tengan una licencia. No está todavía asignado, no está todavía determinado, pero van a hacerlo para este tax season que viene, para esta temporada de impuestos que viene. Muy importante toda esta información. Me gustó eso de los formularios, la verdad que sí. Y lo importante de esto es que las personas que ganan independiente, recuerden que el que gana con W2 no gana los 40 mil dólares. Le descuentan 13 mil y 600, quiere decir que solamente gana la diferencia que son 21 mil y pico. Yo no soy malísima sin cargo de la hora. Pero el cambio que gana con 1099, gana 40 mil, se los mete al bolsillo, tiene que reunir, ahorrar, para que entonces puedan pagar los impuestos estimados, que eso lo vamos a hablar la semana que viene. Me encanta eso. Hortensia Torres de Global Tax con nosotros para hablar de tus finanzas. Y si tiene alguna pregunta, ya sabe, hágala a través de nuestra página en Facebook. Me encantó eso. Buena clase, ¿verdad? Sí. Hacemos una pausa y ya volvemos. Qué bien.